Y ahora les queremos presentar a Jesús Menéndez, quien hablará de los centros de salud Passive House en el mundo, director de Ceroenergía, profesor asociado e investigador de la Universidad Metropolitana de Manchester, doctor en Ingeniería Civil y certificador Passive House. Adelante Jesús, bienvenido. Sí, buenos días a todos. Gracias, Cara, por la presentación. En mi sesión lo que vamos a ver son unos ejemplos reales de proyectos en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario. Algunos de ellos se han realizado ya, uno de hecho ya está casi completo, uno está completamente terminado y otro está en obra. Desafortunadamente no hemos podido acceder al que está ahora en obra, obviamente por temas de la pandemia y tampoco en el ámbito sanitario, que creyeron que era la mejor oportunidad para realizar el evento. Entonces tenemos fotos de cómo ha sido el proceso de obra y vamos a ir a poder ver al menos la geometría y la topología que tienen estos centros. También, como siempre, dar las gracias a la Asociación Passive House Austral por esta oportunidad de poder mostrar ejemplos, en este caso en el otro lado del Atlántico. En el contenido de la sesión vamos a acabar de remarcar estas directrices y estos criterios que nos ha enseñado ahora Cristín y cómo poder implementar el estándar Passive House en esta tipología edificatoria. Hay que destacar que, al igual que con otra tipología, como pueden ser piscinas o incluso guarderías, en el ámbito hospitalario los criterios generales del estándar no aplican por la actividad que se genera y, por ejemplo, los requerimientos igual de temperatura operativa y, como habéis visto, en hospitales se marca 22 grados. En otros ámbitos es quizás por caudal de aire necesario por persona. Hemos visto ahora también que en hospitales también sigue siendo los 30 metros cúbicos hora, que son los recomendados para edificios residenciales y oficinas. Entonces, veremos una pequeña, esto que hemos visto también, este diagrama de dónde realmente se gasta la energía en centros hospitalarios y dónde interesa más afrontar para poder recortar esa demanda de energía, como siempre va a ser también en lo que es la envolvente térmica. Después, de los centros que os voy a enseñar, el primero es el primer centro de atención primaria en Coventry, el del NHS, que es el Instituto de Sanidad Pública del Reino Unido. Es un edificio que podríamos haber tenido acceso, pero está justamente ahora terminándolo. Segundo, vamos a ver un centro ya de mayor envergadura para atención de día de cuidados para gente anciana, que está en Exeter, al sur de Inglaterra, y que tiene ya cabida para unas 55 camas. Y por último, os voy a enseñar también unas fotos finales, en este caso de un pabellón oncológico, también para el Instituto de Sanidad Público de Castilla y León, en España, donde se tratan también a pacientes de día que requieren tratamientos livianos. Voy a hacer un poquito zoom a un gráfico similar que hemos visto en la presentación anterior y podríamos ver en qué se gasta la energía o cómo podemos mitigar la demanda energética en un edificio hospitalario comparándolo con una normativa nacional, en este caso, como siempre está representado la alemana. Vemos en esta parte central que el aspecto donde mayor vamos a poder hacer una influencia en esta reducción de demanda va a ser en la calefacción. En el ACS también hemos visto que depende, los litros por paciente y por día, se puede reducir la demanda, siendo más óptimos, sobre todo en lo que es la circulación y en tener un cuidado especial en el aislamiento y en establecer conductos compactos o de tramos cortos, pero también es muy importante poder llegar a reducir o saber realmente cuál es el ACS, el agua caliente que se va a necesitar para, de esta manera, también ahorrar esa energía en calentar agua, que es también muy importante en climas algo más cálidos para evitar un sobrecalentamiento no deseado en la época estival. Es también muy importante debido a todas las pérdidas de carga que se producen en los sistemas de ventilación, ventilación para higienizar el ambiente, pero también para esterilizar salas o quirófanos. También muy importante poder hacer simulaciones lumínicas para ver cómo es la eficiencia del planteamiento establecido. Esto repercutido en un pequeño resumen para tener estas ideas iniciales bien claras. Las estadísticas, está claro que demuestran que el hospital o la infraestructura hospitalaria es un gran devorador de energía en el que podemos actuar de una forma ya establecida con unos criterios, unos parámetros ya estudiados y que se están empezando a monitorizar, como va a ocurrir con este hospital en Frankfurt, como hemos visto en la presentación anterior. Y podemos, sin duda alguna, poder decir que son unas tipologías de edificios que están operativas no todo el día, 24-7, y que van a ser capaces de darnos unos ahorros mayores, incluso al 50%. ¿Cómo? El objetivo va a ser reducir la cantidad de energía, pero sin despreocuparnos de mantener ese confort y también la calidad del aire. Decíamos que qué filtros se van a necesitar en zonas quirúrgicas, qué filtros se van a necesitar en zonas de espera, y todo esto obviamente para optimizar y para asegurar esa calidad del aire, que obviamente dentro de un edificio donde se necesita la mejor de las calidades. También, como se ha hecho ya con otros edificios, el primer paso va a ser identificar estas actividades que hemos mencionado anteriormente y en el caso de Passive House, determinar qué valores de consumo van a ser los habituales y cuál va a ser el potencial de ahorro para poder así alcanzar el certificado energético. Es una tecnología de edificio muy singular que aún no tiene unos parámetros, unos criterios establecidos. No se tiene que ver el proyecto a proyecto, qué es el estándar en la ubicación donde se encuentra y cómo se puede alcanzar unas demandas menores, pero con un coste también asequible. Como he dicho, es frecuente poder alcanzar una reducción de la demanda, incluso más del 50%. Obviamente siempre va a depender de los requerimientos de la normativa nacional y cómo va a ser interesante ver qué sistemas de calefacción vamos a implementar. Como habéis visto anteriormente, en esta tipología de edificios no se recomienda sistemas de calefacción o de refrigeración por aire. se recomiendan sistemas sobre todo radiantes, bien con radiadores o bien con estructuras activas, sobre todo por temas de higiene en caso de refrigeración. En el ACS, como ya hemos dicho, también se podría recuperar un calor residual para calentar agua en refrigeración, en ventilación e iluminación y por último también tanto esterilación del aire como unidades de resonancia magnéticas. Particularmente, aunque no se mencionó en la presentación anterior, estas unidades requieren una gran refrigeración para poder llevarse a cabo y es recomendable también usar un patrón de uso, utilizar un patrón de uso para poder ser más eficientes en el uso de estas instalaciones porque realmente lo que es el encendido y el apagado requieren un alto nivel de energía. Entonces, conviene más usarlo en un tiempo más continuado por un periodo o para un mayor número de pacientes. En este gráfico de aquí, que es el que también hemos visto anteriormente, vemos en qué se va la energía. Entonces, podemos ver otros usos como puede ser salas de esterilización que también puede ser amplias, pero también en la cocina, sobre todo el alumbrado, energía auxiliar para la ventilación. Esto es debido a que, repito, a que se producen unas altas pérdidas de carga, no solo por las secciones de los conductos, sino por el nivel de filtrado y producción de ACS. Entonces, deberíamos de atacar en primer lugar esos trozos de la tarta que más porcentaje nos va a llevar de energía. Bien, una vez vistos estos primeros planteamientos, no dejáis hacer un repaso de la presentación anterior, os voy a enseñar ahora estos tres proyectos. El primero de ellos, en Coventry, es un centro de atención primaria, una pequeña ficha técnica de alguno de los datos. El cliente, esto es muy interesante porque el cliente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social del Reino Unido, la NETS, tiene miles de centros de atención primaria o de GP's, que es lo que estáis viendo en imágenes, así como obviamente una red, una de las más desarrolladas del mundo en cuanto a hospitales, centros de especialización, etc. La ubicación está en las Midlands, que es en el centro de Inglaterra, es afuera de Coventry. El área tratada, la superficie que tiene este pequeño complejo, son de 600 metros cuadrados. para un presupuesto de construcción, presupuesto de ejecución material cercano a los 3 millones de euros. Y el equipo de arquitectura, que también llevó a cabo el diseño Passive House, Tulian Foster. Y en estado es, realmente, bueno, quedan como unas 4 o 6 semanas para concluir, para, no para recibir el alta, pero aún está en obra. Este será el primer centro de salud, Passive House, en el Reino Unido. Aún así, ya os digo que hay varios estudios de otros, porque también, como he dicho antes, la sensibilidad que hay por, no solo también por el ahorro de energía, sino por la calidad del aire interior, realizarlo en convertido a Passive House, realmente no ha requerido de una, de ninguna otra tecnología especial. Este sistema constructivo, ha sido rápido, el proyecto comenzó hace solo, fue en noviembre del 2020, entonces el proyecto lleva 6 meses funcionando, bueno, en obra, perdón, y es a través de módulos preindustrializados, que, bueno, llegan a, llegan a la obra, de forma, de forma modular. En este caso, bueno, es el apoyo con la solera, donde el aislamiento, hay un aislamiento perimetral, y hay una especie de pilintos, que desacoplan térmicamente, el apoyo, con el hormigón, con el sustrato. Alguna imagen ya del proyecto más terminado, esta es una foto reciente, justo de esta semana, y podéis ver el sistema modular, como indico, a través de una modulación en 3D, las alas venían en obra, de esta manera, y no, es todo muy secuencial, todo muy lineal, y de hecho es muy rápido. Aquí también, la fachada ya terminada, también es una foto muy reciente, y esta es la última que tenemos. entonces la obra estará ya terminada, como digo, en unas seis semanas más, básicamente. El siguiente proyecto que os voy a presentar, es también en el Reunido, en este caso es en el sur. Este proyecto está en SETER, y es un centro asistencial para mayores, bueno, centro asistencial intensivo, son mayores que están, bueno, tienen cuidados diarios, y es un centro también de una, vamos, de un tamaño algo ya mayor, el cliente también es un cliente público, es el ayuntamiento de SETER, de esta ciudad, y tiene ya unos 4.200 metros cuadrados, de área tratada, como decía, bueno, son siete, seis plantas, y 54 habitaciones, 54 camas, ya con un presupuesto también de ejecución material, cercano a los 11 millones de euros, bueno, los diseñadores, PASI, en este caso es Archetype, y el estado es, este es en obra, es un poquito más, un poquito más lento, y empezó en el 2000, en el 2017. Imagen del sitio, de la ubicación, en este caso, la estructura es hormigón, y lo que tiene, en este caso también peculiar, es que tiene una franja perimetral, de vidrio celular, de alta resistencia a compresión, donde apoyan los muros de carga de hormigón, entonces este elemento que veis aquí, negro, bueno, negro un poquito más oscuro, es vidrio celular, o bien conocido, con la marca de Fonglass, donde empezarán a levantar todos esos muros de hormigón, veis, bueno, lo que es la solera, la luz en este caso, el aislamiento en la parte superior, y bueno, veis como se ha ido levantando los muros, en este caso ya, como digo, muros de hormigón, con un revestimiento, con un revestimiento de ladrillo. La imagen final, que bueno, yo creo que está en proceso de obra, pues hace unas semanas, este es el aspecto que tiene actualmente, cuando todavía queda algo de, queda algo de proceso de obra. Esta es la imagen final, el render de la arquitectura, que tendrá este edificio, que ya por las dimensiones y por la tipología, porque son edificios que se necesitan, hay una demanda de esta tipología de edificios, de habitaciones con cuidados, para mayores, pretende ser un proyecto faro para otros ayuntamientos. Ahora ya para concluir, un proyecto ya que también está acabado, es un centro oncológico, el Instituto de Salud de Castilla y León, en la localidad de Aranda de Duero, el cliente es, la sanidad de Castilla y León, es un pequeño anejo al hospital, al hospital de esta ciudad, donde tenían un exceso de pacientes y tuvieron que adecuar de una forma bastante rápida también unas salas para poder tratarlos. Entonces, está construido bajo los estándares Passive House, en este caso no se certificó, que sí que se hizo todo el estudio, y consta de 250 metros cuadrados, con un presupuesto algo mayor a los 300.000 euros, un tándem de arquitectos para Müller y Viray, y como ya comento, fue completado en el año 2018. Una pequeña planta para ver la distrucción, un hall de entrada, una zona abierta, como decía también, comentábamos en la primera presentación, a veces se requiere un área que se pueda modalizar, en este caso es un área de tratamiento, pero también podría ser un área de espera. Tenemos simplemente dos consultas y unos cuartos aseos y servicios de instalaciones. En este caso también, el proyecto fue modular, una construcción también muy rápida, en apenas tres meses, pero en este caso, prefabricación en estructura de madera sobre un chasis empotrado a una cimentación de acero. Entonces, la estructura se levanta sobre este chasis con muros con diafragmas, con muros estructurales de entramado ligero, ya obviamente con todo el aislamiento y la hermeticidad realizada con estas membranas que veis aquí y los forjados, en este caso que es la cubierta, paneles también de grandes dimensiones, montados en un taller y llevados en obra en un formato 2D. Una imagen de este módulo ya terminado, ya en uso, es en uso público, se ve bueno en los espacios, también la iluminación, una geometría alargada es bastante fácil, tiene buena iluminación, también bastante uso de madera en los escados interiores. El tema de sombras, en este caso, que esto es la orientación sur, se planteó aquí esta especie de marco volado para reducir esas cargas de radiación solar que en esta ubicación en verano es bastante más importante. Una otra imagen final del proyecto, esta es la entrada principal, una vista interior, y esto es el chasis que hemos visto antes metálico, está aislado por la parte superior, en este caso, y es este cubo que vemos aquí. ¿De acuerdo? Vale.